Hemos tomado esta decisión dura, dura para nosotros, pero la única que nos quedó porque hace 8 meses que venimos padeciendo las situaciones de injusticia por parte del señor Secretario de Estado de Trabajo, el señor Roberto Paliz. Nosotros estábamos trabajando en la Secretaría en la parte de Seguridad e Higiene, se nos vencía el contrato, teníamos previsto la renovación de nuestros contratos porque veníamos cumpliendo con todas las expectativas que tenía la Secretaría, nos dijeron el día 12, los días antes de que sea el 14 cuando se culmina nuestro contrato, nos dijeron chicos preparen la lapicera, ya firmó el señor Gobernador, ya firmó el Ministro, el lunes van con el Secretario de Trabajo a casa del gobierno y firman los contratos. Nosotros seguíamos cumpliendo nuestra tarea normalmente y cuando el día 14 nos hace llamar a todo el señor Dilulo, que es el Subsecretario de Trabajo, y nos dice chicos, lamento comunicarles que se han quedado sin trabajo porque no alcanzan los fondos. Estuvimos lamentablemente, lo que hemos tenido es más palo en la rueda, porque ahora están tratando de rectificar ese decreto firmado por el Gobernador, lo quieren hacer caer ese decreto, cosa lamentable, cosa lamentable que un Secretario de Trabajo quiera voltear a los trabajadores.